Estuve bien ocupado en el evento de Seiki Anime Así que me enteré que hubo un concurso de dibujo Porque lo publicaron en Facebook También hubo una cantante Que como siempre había música Y tenía unas versiones españolas de los openings Y los endings de algunos animes Y canta bien la cantante Por eso nunca me di cuenta Cuando ya comenzó a cantar O cuando era una pista original Una canción original en español Una coreografía también Me acuerdo con una coreografía Porque todos se unieron en un momento En una parte, en la parte delantera del poliseo Había un chorro de productos Bastantes cosas que comprar Bastantes cositas para coleccionar No hice mi clásico recorrido por los stands Que siempre hago Estuve bien ocupado en mi stand Había bastantes personas que atender Bastantes personas que estaban interesadas en el reto de COF Y bastantes personas preguntando por demás Una de las cosas que más vendí Fueron las llaves de Fairy Tail Miren ahí las llaves Pausen el video si quieren Avísenme si es que faltan las mejores O todavía ven una que también les guste Esto se vendió bastante Las esferas del dragón Todo el mundo quería La esfera de cuatro estrellas Es la más famosa Recién me enteré Es porque la cargaba el abuelo de Goku Súper que chévere, ¿no? Es una de las más cotizadas Esta es la de tres estrellas Bueno, la de cuatro fue la primera vez que se fue Y por supuesto Por la compra de cualquiera de estas cosas Estaba regalando series Estuve regalosísimo Debieron ir Las personas que se perdieron Prácticamente si ibas a mi stand Ya sacabas la entrada Gratis Tres discos de series Ahí Por cualquier artículo de colección Pero bueno Las peleas que les voy a mostrar Van a tener otro nivel de gameplay Un poquito peor de normal Eso sí Ya que Es difícil estar atendiendo tu stand Y concentrándote en la pelea Bien, en total creo que fueron diez peleas Diez personas que me retaron Seis de esas peleas fueron grabadas Cuatro de ellas las grabé en mi portátil Dos fueron grabadas en la computadora A un amigo Un amigo que trajo el otro control El que le decía en el otro video Que me iba a ayudar Solo una pelea perdí Que recuerden Solo una pelea perdí Cuatro de las peleas no pude grabar En una de ellas sucedió un combito Más o menos interesante Uno de Iori La gente estaba gritando Estaba emocionada Así Como siempre veían un gameplay Súper simplón ahí Por fin un combo Decían Por fin alguien que hace unos especiales Y los cancela Y termina el combo con un SDM Entonces Hubo una ovación así Súper que chévere Por supuesto A mi me hicieron ese combo Y hasta yo estaba haciendo barra O sea Estaba gritando Pero por supuesto El combo no me agarró Lo hicieron prácticamente Más al aire Que a mí Algunos golpes me pegaron Y el combo seguía Estaba tratando de cancelar A ver si es que Al final Podrías Cogerlo con Iori Con el SDM Una última indicación Yo probé en mi portátil El emulador Capturando la pantalla Un gameplay Y el gameplay salía bien Capturaba bien el sonido Capturaba bien la imagen No había bajones de frames No sé Cómo se llama eso O ralentizaciones No había en el gameplay Todo estaba normal Pero ahora lo puse acá Me puse a grabar Y las peleas se ven ralentizadas Se ven menos frames Hay congelaciones Así Eso estuvo bien feo Pero no lo sabía No sabía que estaba grabando así Y es lo único que tengo Lo único que pude grabar Tal vez en la computadora Mi amigo los grabó mejor Y bien como las peleas No se ven tan bien Voy a ir comentando algo Ir agregando algo Mandando cualquier mensaje Por ahí Acordándome Cómo fueron Algunas curiosidades Que pasaron Algunas anécdotas Que sucedieron Mientras peleábamos Mientras estábamos en el evento Comenzamos Las reglas eran Si tú ganabas Escogías tres discos Tres discos de serie Que tenía ahí De regalo Y después decidí Si es que yo ganaba Entonces yo escogía Los discos que regalaba Ahí le escogí Las series que menos me gustaban Para regalar Por supuesto La primera pelea No sucedió nada Vení mal Lo escogí Creo que cambié Un poquito el teclado Creo que cambié Un poquito la configuración Daba un error medio raro En este emulador Que me aplastaba así Botones por demás El personaje salía tirando golpes Sin que le haya aplastado O sea No sé por qué Un error bien raro Yo por un momento Creía que En el teclado Porque la primera persona Que jugó conmigo Creo que fue en teclado En el teclado Tenía también Una Tecla Que activaba Un botón mío Algo así Yo dije ¿Cómo eso es posible? Hasta eso he llegado a pensar Tecla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que le presté a un amigo para que vea si estaba rarito el control o algo así. Algunas veces, algunas peleas, no las peleé. Algunos personajes prácticamente. Y esto hacía como para que se equipare, se empate la pelea, sea el uno contra uno al final. Algo también que no sabía y que me di cuenta es que tal vez el K-Wax, el emulador K-Wax, no detecta las direccionales del Xbox 360 ni del Xbox One. Los controles de Xbox One y el control de Xbox 360. ¡Ay, lo cogí bien bonito y lo cerré! ¡Ya terminada la pelea! ¡Ay, lo cogí bien bonito y lo cogí bien bonito! ¡Ay, lo cogí bien bonito! ¡Ay, lo cogí bien fina! ¡Gracias! 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 Buen counter esta pelea es es chévere porque me matan me derrotan a dos personajes y yo también le derroto con mi último personaje a dos personajes y creo que gano por supuesto esta pelea de aquí también la gano o sea jugué bien mal al comienzo ¡Gracias! había una persona por ahí con la que jugué que utilizaba el teclado sabía jugar con el teclado y no entendía prácticamente cómo se juega otro counter, solo hago counter con ese poder de Yashiro no entendía prácticamente ¡Oh! ¡Esta es la que me ganaron entonces! ¡Qué bien! no entendía prácticamente cómo se movía la palanquita la palanquita analógica cómo se utilizaba para hacer especiales y toda la vaina yo se le presté un rato el control el control que yo utilizo y solo se limitó a cubrirse creo que estas peleas creo que estas peleas de acá ya no tienen nada de sonido porque había acá un TV grande un TV grande al lado de mi portátil y como la portátil graba lo que se escucha tiene un micrófono y está grabando de esa forma para escuchar algo de la gente gritando y toda la vaina solo capta prácticamente lo que viene del televisor de al lado un TV grande da casi todo el volumen o sino el propio evento ya de las peleas deberían escuchar algo pero es tan bajo el volumen de una portátil que no lo captan en absoluto aunque se quita el micrófono de la portátil imagínense me sorprendía ese retador que parece que nunca había jugado en un control en un control así de play 2 que no es muy difícil y ni siquiera en la palanquita pues del... del arcade hasta me entretengo yo con mis gameplay mis gameplays lagueados hasta eso vale la pena ver bien parece que el tipo solo está en su... en su computadora descargó el juego y jugaba con la configuración que venía por default la que te pone... el K-Watt así con esa jugaba wow yo está sorprendido es que tú nunca sales de tu casa a... a jugar a la esquina eh... COF COF 2002 la MAGIE Plus lo que sea era sorprendente pero... solo para eventos ha de salir ese retador solo un evento sale si no... no sale de su casa y juega... full COF en teclado en su... computadora sorprendente dos personas jugaron con teclado estamos hablando de... el 20% de todos los retadores juegan con teclado hay que dedicarle un video a ese teclado algunas curiosidades del teclado cosas que puedo hacer con el teclado cosas que me parecen imposibles hacer con el teclado anécdotas de personas que hacen hazañas con el teclado ay... se me fue mi... super... SDM bueno... mi SDM o super poder de culo se fue al caño por tirarlo así en esta pelea voy a estar intentando hacer el... el DM del hielito y no me sale así desde ahí ya estoy intentando hacer el... ese hielito ese DM y no no me sale me sale el gancho y me sale el gancho wow es que... el control el control no bien y alguien se atrevió a jugar el KOF 24 con esto terminamos este es el último retador que tengo en video quiso jugar el KOF 2000 quiso jugar el KOF 24 y dije... para variar ahí dicen unas cuantas cosas con... con ese KOF al lado en el televisor grande ya para estos momentos esta jugando Naruto no se que Naruto y... es verdad tuve que estar filmando un ratito para que vean como era la logística como era el lugar como estaban puestos los aparatos todo el... toda la PC el televisor toda la vaina hubiese sido chévere ¿no? grabar también los retadores pero sinceramente estaba cansado estaba atendiendo personas estaba respondiendo preguntas mientras jugaba así o sea es un milagro poder haber jugado y ganar peleas así con todo ese nivel de distracción jamás había jugado con tanto nivel de distracción ahí por ejemplo en esta pelea yo creo que le di a alguien le di a alguien no no todavía está empatado después de esta le doy a un amigo que juega un rato en la pelea ya entonces sí necesitaba alguien más que cuide el stand que responda preguntas que venda mientras yo estaba jugando claro atendiendo los retos ahí así si se sea o se toquen ahí bien cerca o se boke no como sea eso creo que le presté a un amigo para que vea cómo estaba mi control a ver qué le salía o bien le prestaba a un amigo así juega 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 ahí un rato para que ir a atender algo así en el stand que estaba cerquita claro pero que no podía y ese juega esta pelea y ahí yo regreso pero muy chévere muy divertido aún así esas peleas lagueadas me vienen a mi mente los recuerdos ahí ahí quería hacer el poder de robo estaba recargando recargando vamos vamos quiero terminar con el poder y nada nada qué sabe ese poder no sé era media uva adelante y una uva entera para atrás yo me imagino que era así me voy a poder me voy a buscar los comandos en ese momento para el próximo evento van a seguir las series gratis por competir o por comprar un artículo de colección en mi stand el búnker de clarbanz eso sí me faltó un aviso llamativo tenía que haberlo hecho tenía que haber hecho un aviso llamativo ahí reto de cof o series gratis lo que sea que sí va a existir en el siguiente evento si los voy a hacer o hacer ahí un diseño lo que sea va a ser algo bien bonito que llame la atención principalmente otra cosa es verdad tuve que grabar el stand tuve que grabar a las personas que concursaban un ratito empecé a tomarnos una foto no sé tal vez grabar aunque sea una pelea mientras estamos jugando cómo jugamos con quién jugamos el lugar cómo era qué tan cómodo era el lugar cuánta distracción había cuánta multitud cuánto público había tal vez todo eso debí grabarlo me olvidé y también estaba bien cansado como para hacerlo o sea y más que todo bien ocupado para hacerlo para el siguiente evento grabaré las peleas en pc por supuesto porque no puedo grabar esa portátil ya me di cuenta de que pongo dos players y da ese lag salen esos videos ahí ralentizados que se ven feos yo sé y también necesito un ayudante para mi stand una persona que esté atendiendo mientras yo estoy en los retos así que van a ser instantes breves pero sí se necesita una persona que esté ahí cubriendo un rato el stand porque si no no puedo concentrarme al 100% así que si alguien que ve este video quiere ir a ayudar en el stand en el búnker de Clarvans ahí deje sus datos en los comentarios o búsquenme por mi página de facebook o mi facebook personal que comparten el mismo nombre creo que si buscas Clarvans Bunker Clarvans Bunker lo que sea te sale mi página y mi facebook personal y que facebook personal lo utilizo para los negocios o sea ese es el único facebook personal que yo tengo no tengo otro por si acaso no es que le estoy dando uno que es para los negocios es que no tengo otro no tengo uno personal tengo para el negocio para lo que son eventos de anime para cualquier cosa que venda pero para cosas personales el facebook no, no, no gracias así que el evento seiki anime me ha gustado mucho me ha ido bien económicamente mejor que nunca creo por poquito superé mi récord en ventas en una en un evento de anime por supuesto divertido ha sido chévere también buscar cómo divertirme en el evento recordar a unos viejos amigos ver personas de mi lado en un lugar donde yo vivía hace años y es chévere visitarnos tu antigua ciudad ver a antiguas personas personas que conoces y que las has visto siempre en los eventos siempre las sigues viendo y te siguen visitando pero como les decía me ha divertido mucho me ha pasado vacancísimo y claro no tengo mucho documento audiovisual para constatar estas cosas que digo porque estaba ocupado divirtiéndome estaba ocupado haciendo dinero estaba ocupado en los retos estaba ocupado pasándola bien así sucede te diviertes mucho no capturas nada no tomas muchas fotos no haces muchos videos cuando te diviertes mucho es así algunas personas me han de entender así que por favor compartir este video darle like para que se posicione compartir a esas personas que tal vez organizan eventos acá en Ecuador para ver si que me ofrecen un stand a mi me invitan mucho a los eventos pero stands nadie me dice nada en eso se quedan calladitos yo sé que estos grupos suelen ser muy herméticos trabajan siempre con los mismos equipos con los mismos grupos de tiendas y cosas así y no hay chance a stand nuevos tiendas nuevas personas nuevas así que hay otros que si les gusta dar chance y les van dando la noticia a cualquiera que desee ir por eso digo compartan este video para ver si que llegas a personas que organizan eventos y puedan mejorar este tipo de videos donde soy retado con y así haya un video más divertido que mostrar acá sobre algún evento con peleas más comentables con competidores con retadores con un nivel superior porque acá los retadores por supuesto iban con ganas de ganarse las series porque saben o pierdo o gano igual algunas series me van a regalar también iban con la idea de me voy a divertir mientras gano algo así que no hay como perder en este reto y si esa era mi idea que todos se diviertan al final todos tengan un premio pierdas o ganes y que las personas se entusiasmen a ir a estos eventos a ir a retarme así que si alguna persona que esta viendo este video organiza eventos y tiene algún stand que me pueda ofrecer a mi no se olvide de buscarme en el Facebook Clarvans Bunker ahí los dejo en la descripción está en la descripción de todos mis videos prácticamente o aunque sea por los comentarios de este video haz algo trate de comunicarse y cuando tenga de nuevo un evento al que vaya a ir yo les aviso aquí en el canal y creo que eso va a ser todo por este miércoles de gameplay no se olviden de ver estas recomendaciones para que todos sigamos en el Bunker de Clarvans 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 en el Bunker de Clarvans